El papel que tiene la mujer para mejorar los estándares de nutrición en Guatemala es fundamental. El hecho desde que alimenta a una nueva vida, a un nuevo ciudadano, desde acá es cuando empiezan las funciones básicas biológicas de alimentación. Cuando el niño nace es la encargada principal, primordial, digamos, de dar hecho de alimentar. Luego, más adelante, es como en cierta forma la responsable o sobre quien cae la responsabilidad de dar los alimentos, preparar y alimentar a los niños. Nosotros tratamos siempre como nos gustaría, que fuera más integral, porque no es una responsabilidad que solo cae sobre la mujer, pero sí estamos seguros, convencidos de que la educación que la mamá tiene, sí tiene efecto directo en la alimentación y desarrollo del niño.